La cantante Chiquis Rivera compartió reveladoras fotografías que muestran el detrás de cámaras del video Yo Soy Yanny, en donde se pretendió mostrar el lado más exuberante de la hija de Yanny Rivera, desde chiquita, a los 5 años yo me ponía a modelar, me gustaban los vestidos, me gustaban los lápices labiales, dice la hija de Yanny, quien aseguró que esta faceta de su vida la heredó de su abuela. Estas fotografías no fue del completo agrado del público, ya que recibió críticas por su apariencia física, igualmente que comentarios positivos. Estoy completamente lista para una nueva etapa de mi vida. Estoy lista para abrirme al mundo, comienza diciendo Chiquis mientras calienta los ánimos al lucir un bikini que en su parte inferior es negro y muestra sus atributos en todo su esplendor. En la primera sesión de fotos, modela a las orillas de una alberca y se presentó con un atrevido atuendo. Posteriormente, la intérprete dice, a mí siempre, me ha gustado todo lo que tiene que ver con la belleza, mientras baja unas escaleras luciendo un sensual babi. Doll negro transparente que exalta sus curvas. En la segunda ascensión de fotos, Chiquis utilizó un bikini negro y en la parte superior porta un brasier con rayas azul y blancas dentro de la alberca que entalló muy bien a su voluptuosa figura, remarcando sus atributos. En la tercer y más ardiente sesión de fotos, la hija de Jenny Rivera muestra su cuerpo sin pudor con el babi doll anteriormente mencionado desde la cama. La situación pareció no incomodarle a Chiquis Rivera, pues se mostró feliz por complacer a sus admiradores. Durante el vídeo, Chiquis coquetea muy sensual con la cámara de una forma muy provocadora. Seguir leyendo, adultos mayores, niños y guaderías perderán apoyo del DIF para 2019 León. No va a extrañar a Mejía, ni tantito, opina Omar Oseguera, familia de migrante ejecutado en San Miguel de Allende. Busca ayuda del gobierno de Estados Unidos.